Las dos mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en un pozo en Barrio Autódromo y donde todavía se está tratando de entender qué es lo que sucedió porque hay dos personas que están detenidas, cuyo vínculo también todavía está tratando de determinarse para saber lo que ellos confesaron, si es cierto que las mataron y las enterraron allí en ese lugar. Miren el video que le vamos a mostrar en exclusiva porque tiene que ver con los hallazgos que los equipos están realizando allí en ese lugar. ¿Habrían encontrado finalmente parte del arma utilizada para matar a estas dos mujeres? Se encontró enterrada en ese lugar donde ustedes están viendo ahora las imágenes. El arma habría sido utilizada por los asesinos y después desarmada, por eso están buscando las partes que faltan. También se encontraron enterrados machetes, hachas y elementos de cortes que también habrían sido utilizados después del asesinato de estas mujeres para ocultar lo que habían hecho. Por supuesto que durante el día va a haber más información en relación a este caso, pero son las novedades que encontraron parte del arma con el que habrían asesinado a estas dos mujeres antes de tirarlas al pozo. ¡Gracias!